Uno no aprende a amar, uno mismo no aprende a amarse, es imposible aprender a amarte, lo que sí es posible es aprender que ya eres amor, lo que yo aprendí con un curso de milagros es que ya soy amor, no como amarme. Esto queda claro cuando vemos que nuestra identidad es amorosa, pero si yo digo no es que yo no soy amor, yo soy obscuridad, yo soy el mismísimo infierno, yo soy bipolar, tripolar, tetrapolar, yo soy bueno y malo, yo soy el alfa y el omega y yo soy el arriba y el abajo y el en medio y para adentro. Cuando empiezo a mezclar las cosas y decir es que yo soy sombra y soy luz, es que yo soy amor y soy odio, es que yo soy culpabilidad y también soy el observador y el observado, es que cuando yo soy, no lo sé, viruta y capulina y cuando yo soy Marcelo y Tintán. O sea, cuando empezamos a la dualidad, a separar las cosas, es cuando ya valió gorro, ya nos perdemos. Solamente soy amor, todo lo demás es un juego. Soy amor y me puedo comportar como payaso, como maestro de Dios, me puedo comportar como amigo o como enemigo, pero siempre soy amor. Esta pieza de información yo no la había entendido, sino hasta que practico los 365 ejercicios de un curso de milagros. Así que no aprendí a amarme, más bien descubrí que soy amor. Muy parecido a cuando tienes un perrito. Mira, imagínate que llegas, le dices al Firulais, hey Firulais, vente para acá. Firulais y el perrito está ahí, no? Bueno, ven para acá a Firulais. Tienes que tomar un curso Firulais. Y el Firulais está. A ver, espérate tantito Firulais, te voy a decir por qué tienes que tomar un curso. Tienes que tomar un curso para ser perro. El Firulais está. Se queda ahí quieto el Firulais. ¿Cómo que para ser perro? Pensar al Firulais. Sí, porque últimamente no veo que ladres. Últimamente no más veo que te pones aquí en mis piernitas y que luego vas por allá. Pero ya no ladras Firulais. Se te olvidó, tienes que aprender a ser perro. No, necesitamos sacar tu perrunidad. Ya te conseguí un curso para ser perro. Pues el Firulais está pensando. Ni memes. ¿Cómo que me van a meter un curso para ser perro? Y tú todavía puedes decir al Firulais. Es que ya te pareces al Michi. O sea, al gatito. Estás igual que el Michi. Mira, el Michi entiendo que de pronto usted aquí se vaya. Y que no pueda ladrar. Pero tú Firulais. Tú siendo perro no ladras. Y te estás como que yendo de lado. Te estás cambiando de lado. Ya te pareces más gato que perro. Obviamente un perro no puede tomar un curso de perros. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué tú, querida Carmen, tendrías que tomar un curso para aprenderte a amar si tú eres amor? Así como los perros no toman cursos de perros. Tú, el Hijo de Dios, no tienes que tomar un curso de amor. Esa es la razón por la cual ese libro de un curso de amor, si verdaderamente te está enseñando a amar y no habló del curso de milagros, no tendrías sentido bajo la óptica del curso. El curso solamente te ayuda a descubrir que eres amor. Eso es todo. Nada más. Así como el perrito de pronto no quiere ladrar, así tú tampoco quieres dar milagros. ¿Por qué? Pues porque te sientes cohibido, te sientes reprimido, te sientes a lo mejor complicado. Pero, por supuesto, un curso de amor o un curso para amarte estaría fuera de cualquier tipo de sentido ante la razón de que somos amor. Lo que sí puedo hacer es despejar los obstáculos que tiene mi mente que me impiden experimentar el amor que soy. Y ese es el objetivo de un curso de milagros. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Gracias.